Ya que venimos del ambiente del fútbol, Juan Carlos Barrera fue presidente del Club Instituto, titular de la empresa Bacar, fue imputado por la justicia en una denuncia que le hizo Mariano Max por retención y debida de fondo. La figura penal es defraudación por retención y debida de fondo. Dicen en el torno empresario de Mariano Max que se quedó con 10 millones de pesos. ¿Qué ha estado el fiscal a Juan Carlos Barrera? Creo, si mal no recuerdo, una defraudación, uno de los incisos del artículo 173 del Código Penal y creo que en las próximas horas le va a llegar la notificación. ¿Por qué delito? Estafa. Por ahora, el fiscal Guillermo González imputó a Juan Carlos Barrera por la retención de 11 millones de pesos perteneciente a la empresa Mariano Max. La empresa Mariano tiene contratados los servicios de la empresa Bacar para que recoja los dineros atesorados en cada una de las bocas del supermercado y ese dinero luego Bacar lo llevaba a su bóveda y ahí la atesoraba y quedaba en custodia. Hasta tanto la empresa le indicara dónde tenía que depositar, obviamente bancos, y qué cifra. Y bueno, con motivo de eso, el día creo que fue mayo, el 6 de mayo, no se cumplimentó con lo dispuesto por la empresa Mariano, se requirió a través de escribano público y el dinero no estaba. Nunca, al menos nosotros, nadie nos ha notificado de que el dinero haya aparecido y al día de hoy la empresa Mariano no sabe qué ha pasado con el dinero que le pertenece. El fiscal sigue investigando, va a tomar ahora unas medidas procesales, va a tomar unas declaraciones que juntamente con el doctor Volati hemos pedido que se tomen a personal de la empresa y bueno, y se sigue la investigación. Gracias.